La tipa de Dios pa' mi, quiere darle más a mi La tipa de Dios pa' mi, compaí, que espero el tipo de coronel que yo voy a ver La tipa de Dios pa' mi, quiere darle más a mi Yo me voy a desacatar, no le voy a parar, yo voy a ir con mi, y mi lengua da pa' ya La tipa de Dios pa' mi, quiere darle más a mi La tipa de Dios pa' mi, compaí, pero tiene más a mi, que yo voy a hacer La tipa de Dios pa' mi, quiere darle más a mi La tipa de Dios pa' mi, quiere darle más a mi